¿Te has preguntado alguna vez cuán rentable es invertir en la motivación de las personas en las empresas? Bienvenidos a un nuevo Lunes Naranja Todas las empresas están hechas de personas y como personas tenemos sentimientos que muchas veces nos ganan y esos sentimientos y esa manera de sentirnos nos hace tomar decisiones y las decisiones que tomamos día a día son las que generan los resultados y si estamos en un lugar de trabajo esas decisiones son las que generan los resultados de las empresas Si ahora entiendes que invertir en tu gente en que se sientan mejor trabajando contigo es invertir en mejorar los resultados de tu empresa porque dentro de las empresas o de los pequeños emprendimientos o en los negocios o unos pequeños grupos de trabajo cuando las personas estamos felices ¡Trabajamos mejor! Porque estamos en el afán y en la rutina obviamente que todas las empresas necesitan ganar dinero pero a eso no se nos puede olvidar que todas las personas aquí son importantes y por el hacer y hacer y hacer todos los días pues se nos olvidan los manos y lo humano se desgasta, lo humano se cansa, lo humano a veces se siente mal y cuando nos sentimos mal no producimos igual y no cuesta mucho muchas veces lo que sí cuesta es ser creativo y sobre todo tomar la decisión y generar los espacios para invertir en la gente y muchas otras veces también se trata de hacerle sentir al otro ¡Tú eres importante! Qué bacano es estar en equipos de trabajo donde hay confianza donde hay respeto, donde hay comunicación donde hay amistad donde hay empatía donde hay muchísimas cosas que de una u otra forma siempre influyen en la generación de mejores resultados si hoy sientes que algunas cosas dentro de tu empresa por más pequeña o por más grande que sea no están yendo por el buen camino échale un ojo al valor más fundamental de todos al equilibrio central de cada organización y es las personas sí, las personas somos importantes y en un sentido más amplio lo que te quiero decir es que al final no vas a tener que estar motivando como si fuéramos algo recreacionista a las personas para que puedan trabajar porque no tampoco se trata de tener que darle razones a la gente para que sea feliz y venga a trabajar feliz no, también es ayudarlo con responsabilidad como empresa como organización, como emprendimiento de ayudar a las personas a encontrar el propósito del por qué están aquí y para qué les sirve estar aquí y cuando encuentren ese para qué de corazón y lo anclen con la organización donde están de verdad es que los resultados van a cambiar profundamente y recuerda que mi nombre es Alessandro Rezón Abuchay y te mando un fuerte abrazo totalmente naranjado porque para nosotros siempre es un placer cuando nos llaman y nos dan la confianza de entrar a las distintas empresas para intervenir jugar, divertirnos, aprender y trabajar de corazón con las personas y porque siempre será un placer verte nuevamente en un nuevo Lunes Naranja